Vamos a hacer ahora varios ejercicios de este tipo de intersección entre una recta y un plano y voy a tratar de hacer el dibujo así conceptualmente lo más claro posible para entender lo que estamos haciendo esta es una recta que tiene un vector director 1, 2, 1, o sea que apunta para algún lugar no me interesa en este momento que el gráfico sea exacto y quiero ver en qué momento toca el plano Z igual a 0 el plano Z igual a 0 es el piso en la medida que esa recta no toque, no sea paralela al piso yo voy a poder esperar que en algún momento corte al plano supongamos que es un punto por acá esta es la recta L, este es el plano P recuerden que dado una recta en forma paramétrica así cuando el valor del parámetro es 0, ahí estoy en este punto porque desaparece este término y estoy en 2, 2, 3 ese sería el punto llamémosle P sub cero de paso para alfa igual a cero para distintos valores de alfa que pertenece a los reales, o sea puedo tener decimales, irracionales, lo que sea voy a tener diferentes puntos, lo más fácil va a ser buscar cuál es el valor de alfa tal que ese punto pertenece al plano y pertenece a la recta esa es la historia y lo voy a hacer con un sistema de ecuaciones como son todos los problemas de intersección en todos los problemas de intersección yo voy a resolver un sistema de ecuaciones mis ecuaciones van a ser, plantear que esto es x, punto x y z y voy a decir x es igual a 1 por alfa o sea alfa más 2, y es igual a 2 por alfa, 2 alfa más 2, z es igual a 1 por alfa, 1 alfa más 3 y por último esta ecuación, z igual a 0, que esto es muy sencillo, si acá me están diciendo cuánto debe valer z zeta, z cero es el piso, entonces de estas dos llego a la conclusión que alfa más 3 debe ser igual a 0, alfa vale menos 3 el valor menos 3 me va a dar ese punto, del cual ya se zeta muy bien, si alfa vale menos 3, ¿cuánto vale y? y es 2 por menos 3 más 2 menos 6 más 2, menos 4 y x será menos 3 más 2, o sea, menos 1 la solución L intersección pi es el conjunto de puntos 2, ¿qué son? x vale menos 1 y vale menos 4 y z vale 0 esa sería la respuesta al problema alguien podría decir, bueno, pero nosotros antes tomábamos x, y, z y lo reemplazábamos en la ecuación del plano es lo mismo que hice yo yo dije, esta es la ecuación de mi plano bien sencilla, más sencilla imposible tomé esto y lo metí acá y llegué a esta ecuación y saqué el valor de ampa ¿está? así que la intersección es este punto y voy a decir que L es transversal con el plano pi o al plano pi ¿si? y además L no es perpendicular a pi ¿por qué no es perpendicular? miren el plano pi tiene un vector normal que es 0, 0, 1 lo saco de esta misma ecuación 0 en x, 0 en y 1 en 5 la recta L tiene un vector director que es 1, 2, 1 si estos fueran perpendiculares el vector director de la recta y el normal del plano debieran ser paralelos ¿si? y yo veo que N no es paralelo a D no hay forma de que multiplicando este por un escalar yo llegué de uno al otro por lo tanto como N no es paralelo a D no son perpendiculares eso es lo que pide con el análisis de la posición relativa bueno ahora voy a hacer una pausa borro el pizarrón y continuamos con el ejercicio B en el punto B me dan una recta con sus dos ecuaciones implícitas o sea ecuaciones de dos planos que se deben cortar en esta recta y el plano pi como un tercer plano yo lo voy a hacer pensando en que son tres planos ¿si? ya veo que estos dos no son paralelos porque el vector normal de este no son ni parecidos así que la recta L está bien definida como la intersección de dos planos voy a hacer este dibujo típico ¿si? ahí está mi recta L como intersección de estos dos planos la la tercera ecuación la ecuación del otro plano va a tener que ser ahí va a tener que estar relacionada con estas de alguna manera ¿si? ¿está faltando algo? ahí está ¿bueno? esta es la recta L esta es la ecuación del primer plano y la otra es la del segundo plano tengo eso así yo podría tener varios casos vamos a analizar ahora los casos donde podría haber un dolor de cabeza por así decirlo por ejemplo ¿qué pasaría si este tercer plano fuese un plano paralelo a estos dos planos pero que no pasa por esa misma recta que no pertenece a las imagínense un plano así ¿ven? paralelo que no toca a la recta pasa por atrás en ese caso no voy a tener intersección no va a haber un punto que sea la intersección sería un sistema de ecuaciones sistema incompatible esto implica que no existe intersección o no existe solución si este es el plano pi que no corta la recta L otra situación podría ser que el plano pi corte a los otros dos justo en esa recta este paralelo a la anterior o no en una posición pero que corte a estos dos planos en la misma recta o sea que L intersección pi coincida con L en ese caso la solución sería la propia L ¿si? tendríamos un sistema compatible indeterminado infinitas soluciones esto más adelante es un tema fundamental así que vayan prestandole atención la otra posibilidad es que este plano el tercero corte a estos en algún lugar supóngase en este punto que es la solución que voy a buscar o que me piden y mi plano es una cosa así un tercer plano pi que corta estos dos en un punto entonces voy a tener para ese caso que L intersección pi es un punto es un sistema compatible determinado solución única no voy a hacer una cosa rara para resolverlo simplemente voy a escribir esto como parte del sistema de ecuaciones y igual a 3 de un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incómodos que ya está virtualmente resuelto me dicen que Y vale 3 entonces si Y más Z es igual a menos 2 tengo 3 más Z igual a menos 2 de acá sé que Z vale menos 5 y si X más Y más Z es 1 menos Z es 1 tengo que X más 3 menos menos 5 es igual a 1 queda X igual a X más 8 igual a 1 X vale menos 7 o sea que en este caso la solución es el conjunto de puntos formado por un único punto menos 7 3 menos 5 no es mucho más que esto ¿está? bueno vamos ahora al otro ejercicio voy a hacer la pausa y voy a revisar vamos ahora con este punto C y vamos a resolverlo después en función de la solución veremos las posiciones relativas de la recta y el punto yo sin preocuparme mucho voy a resolver esto voy a plantear que X y Z el punto genérico de la recta es alfa por 0 más 0 0k y va a ser alfa por 1 alfa más 1 y Z es alfa por menos 1 menos alfa más 1 o sea que de esto saco tres ecuaciones es X igual a 0 igual a alfa más 1 Z igual a menos alfa más 1 y ahora agrego Y más Z igual a 2 este es el sistema de ecuaciones que debo resolver voy a meter estos tres las tres variables con estas expresiones acá o sea que de esta ecuación me queda Y alfa más 1 más Z más menos alfa más 1 igual a 2 acá hay el corral esperen un minutito acá está mal acá hay un más cancelo más alfa con menos alfa y que me queda que 2 es igual a 2 esto me da la pauta de que ocurre con la posición relativa entre la recta y el plano fíjense acá digo que 2 es igual a 2 uno diría bueno no es nada del otro mundo siempre y gracias a Dios 2 es igual a 2 pero esto se va a cumplir para todo valor de alfa quiere decir que no importa que valor tenga alfa acá estas tres coordenadas van a cumplir si o si esta ecuación porque esta ecuación termina reducida en esto para decirlo de otra manera si todo alfa es solución del sistema quiere decir que todos los puntos de la recta son intersección entre la recta y el plano cada punto que corresponde a un alfa distinto es solución por lo tanto l está incluido en pi si yo quisiera expresarlo medianamente una forma medianamente elegante diría que la solución es igual a la recta o que l intersección pi coincide con l cualquiera de estas dos formas está bien o como escribía ya esto implica que l está incluido en pi es una recta incluida en un plano recién cuando resolvimos este yo me olvidé de hacer un análisis que dije que lo iba a hacer y es analizar la posición relativa entre estas dos rectas y verificarla más que analizarla porque yo llegué a la conclusión de vamos a dibujarlo así que la recta l estaba contenida en el plano pi si l está contenida en pi para acá si l intersección pi coincide con la recta l lo que yo quería verificar lo voy a hacer ahora rápidamente antes de seguir con este que es muy parecido es lo siguiente si l está contenida en el plano si l está incluida perdón si l está incluida en el plano pi esto implica que l es paralela al plano pi lo cual implica que el rector director de la recta debe ser perpendicular al normal del plano d debe ser perpendicular al normal o sea que si yo busco el director 0,1 1, menos 1 y hago producto escalar por el poder normal de este que es 0,1,1 me da 0 está bien no solo no alcanza con eso hasta ahí verifico que la recta y el plano son paralelos ahora debería buscar o verificar si este punto pertenece si esto pertenece al plano pi cumple esta terna o estos tres valores con esta ecuación si 1 en i más 1 en z es igual a 2 entonces eso está bien ahora miremos esta da la casualidad que es la misma ecuación la misma recta el plano es parecido pero dice x más z igual a 2 o sea que el plano es paralelo al anterior porque tiene el mismo vector normal y pasa por un punto yo me lo imagino más abajo pero pasa por un punto que es el este plano por ejemplo pasa por el x0 y0 z0 pertenece a pi este no pertenece a este plano o sea no son el mismo plano y es obvio porque la ecuación no es la misma acá tengo un 2 y acá tengo un 0 así que este sería este plano pi la recta L es paralela al plano pi y no va a haber intersección L intersección pi es igual al conjunto vacío bueno vamos a verlo vamos a hacerlo con ecuaciones que de eso se trata voy a plantear primero esta ecuación de esta manera x igual a 0 por alfa más 0 y la segunda componente es 1 por alfa o sea alfa más 1 y z es menos alfa más 1 y esta otra y más z igual a c ahora sustituyo todo esto acá y me queda y es alfa más 1 más z más menos alfa más 1 igual a c cancelo esto con esto y me queda 2 igual a c entonces yo podría decir que no existe no existe alfa x y z no hay ninguno de esos valores que haga que 2 sea igual a 0 por lo tanto la intersección es el conjunto vacío no hay un valor de alfa ni de x ni de y obviamente que haga que se cumpla eso entonces l es paralela al plano pi y l no está contenida en el plano pi eso quiere decir que la intersección es en la solución sería un conjunto vacío bueno acá nos dan otra variante que es la recta con ecuaciones implícitas y la paramétrica del plano así que voy a armar junto con estas dos y las tres ecuaciones que saque de esta un sistema de ecuaciones voy a empezar con tengo que x y z es igual a todo esto alfa por 1 más beta por 0 más 7 alfa la segunda componente alfa por 0 se va más beta por 1 beta más 7 y la tercera es alfa por 0 beta por menos 2 menos 2 beta más 1 lo voy a desarrollar un poquito x es igual a alfa y es igual a beta y z es igual a menos 2 beta más 1 ¿está bien? muy bien y ahora agrego estas ecuaciones x más y menos z igual a 1 y más z igual a menos 1 este es mi sistema de ecuaciones lo más fácil va a ser sustituir esto acá en esta dos y ver que obtienes fíjense esta ecuación x es alfa y es beta alfa más beta menos z o sea menos menos 2 beta más 1 es igual a 1 esta otra queda como y beta más menos 2 beta más 1 que es z igual a menos 2 ahora acá tengo beta más menos 2 beta o sea beta menos 2 beta menos beta más 1 igual a menos 2 quiere decir que menos beta es igual a menos 3 quiere decir que beta es igual a 3 si beta si beta va de 3 ahora voy a poder calcular varios temas con esta ecuación con esta ecuación y el valor de beta esto me queda así alfa más 3 beta menos 1 igual a 1 o sea que alfa más 3 que por menos 3 menos 1 es igual a 1 tengo alfa igual a 3 por menos 3 menos 9 menos 1 menos 10 los pasos de un lado alfa vale 11 muy bien o sea que x es alfa 11 y es beta menos 3 no 3 perdón no menos 3 beta es 3 cuidado con eso ahora y bloquea acá 3 por 3 9 menos 1 8 paso para allá y me queda menos 7 y es igual a beta y es igual a 3 y z vale menos 2 por 3 menos 6 más 1 menos 5 la solución es el conjunto formado por este punto menos 7 3 menos 5 menos 7 3 menos 5 esa es la intersección entre esta recta y el canto vamos a verificarlo vamos a verificarlo a ver que ese punto cumpla con estas situaciones y con esta menos 7 más 3 son menos 4 menos 4 menos menos 5 o sea más 5 es 1 esta se cumple después 3 menos 5 es igual a menos 2 esta se cumple y ahora con esos valores de 20 de alfa o sea si yo pongo acá menos 7 y acá 3 esto puede estar iba a decir combinaciones y a toda esta expresión debe darme aquí el punto vamos a usar las palinas a ver menos 7 por 1 es menos 7 más 0 más 0 menos 7 primera componente segunda menos 7 por 0 se va 3 por 1 es 3 más 0 es 3 menos 7 por 0 nos cuenta 3 por menos 2 es menos 6 es menos 6 es más 1 es menos 5 ahí acabamos de verificar que este punto cumple con estas dos ecuaciones y con esta ecuación del plano ¿si? para que quise al plano y a la recta esto es un sistema compatible determinado hay una única solución ¿si? podríamos buscar de el vector director de la recta el normal del plano y ver que no son coincidentes etc no lo pide de la sesión ¿si? muy bien hasta la próxima vamos ahora con este punto C y vamos a resolverlo después en función de la solución veremos las posiciones relativas de la recta y el punto yo sin preocuparme mucho voy a resolver esto voy a plantear que X y Z el punto genérico de la recta es alfa por 0 más 0 0K y va a ser alfa por 1 alfa más 1 y Z es alfa por menos 1 menos alfa más 1 o sea que de esto saco tres ecuaciones X igual a 0 igual a alfa más 1 Z igual a menos alfa más 1 y ahora agrego Y más Z igual a 2 este es el sistema de ecuaciones que debo resolver voy a meter estos 3 las 3 variables con estas expresiones acá o sea que de esta ecuación me queda Y alfa más 1 más Z más menos alfa más 1 igual a 2 acá hay algo raro esperen un minutito acá está mal acá hay un más cancelo más alfa con menos alfa y que me queda que 2 es igual a 2 esto me da la pauta de que ocurre con la posición relativa entre la recta y el plano fíjense acá digo que 2 es igual a 2 uno diría bueno no es nada del otro mundo siempre y gracias a Dios 2 es igual a 2 pero esto se va a cumplir para todo valor de alfa quiere decir que no importa qué valor tenga alfa acá estas tres coordenadas van a cumplir sí o sí esta ecuación porque esta ecuación termina reducida en esto para decirlo de otra manera si todo alfa es solución del sistema quiere decir que todos los puntos de la recta son intersección entre la recta y el plano esto es el plano pi esta es la recta L cada punto que corresponde a un alfa distinto es solución por lo tanto L está incluido en pi si yo quisiera expresarlo medianamente una forma medianamente elegante diría que la solución es igual a la recta L o que L intersección pi coincide con L cualquiera de estas dos formas está bien o como escribí allá esto implica que L está incluido en pi es una recta incluida en un plano lo que recién cuando resolvimos este yo me olvidé de hacer un análisis que dije que lo iba a hacer y es analizar la posición relativa entre estas dos rectas y verificarla más que analizarla porque yo llegué a la conclusión de vamos a dibujarlo así que la recta L estaba contenida en el plano pi si L está contenida en pi para acá L intersección pi coincide con la recta L lo que yo quería verificar lo voy a hacer ahora rápidamente antes de seguir con este que es muy parecido es lo siguiente si L está contenida en el plano si L está incluida perdón si L está incluida en el plano pi esto implica que L es paralela al plano pi lo cual implica que el rector director de la recta debe ser perpendicular al normal del plano D debe ser perpendicular al normal o sea que si yo busco el director 0 1 1 menos 1 y hago producto escalar por el normal de este que es 0 1 1 me da 0 está bien no solo no alcanza con eso hasta ahí verifico que la recta y el plano son paralelos ahora debería buscar o verificar si este punto pertenece si esto pertenece al plano pi cumple esta terna o estos tres valores con esta ecuación si 1 en y más 1 en z es igual a 2 entonces eso está bien ahora miremos esta da la casualidad que es la misma ecuación la misma recta el plano es parecido pero dice x más z es igual a 2 o sea que el plano es paralelo al anterior porque tiene el mismo vector normal y pasa y pasa por un punto yo me lo imagino más abajo pero pasa por un punto que es el este plano por ejemplo pasa por el x0 y0 z0 pertenece a pi este no pertenece a este plano o sea no son en el mismo plano y es obvio porque la ecuación no es la misma acá tengo un 2 y acá tengo un 0 así que este sería este plano pi la recta L es paralela al plano pi y no va a haber intersección en la intersección pi es igual al conjunto vacío bueno vamos a verlo vamos a hacerlo con ecuaciones que de eso se trata voy a plantear primero esta ecuación de esta manera x igual a 0 por alfa más 0 y la segunda componente es 1 por alfa o sea alfa más 1 y z es menos alfa más 1 y esta otra y más z igual a 0 ahora sustituyo todo esto acá y me queda y es alfa más 1 más z más menos alfa más 1 igual a z cancelo esto con esto y me queda 2 igual a z entonces yo podría decir que no existe alfa x y z no hay ninguno de esos valores que haga que 2 sea igual a 0 por lo tanto la intersección es el conjunto vacío no hay un valor de alfa ni de x ni de y obviamente que haga que se cumpla eso entonces l es paralela al plano pi y l no está contenida en el plano pi eso quiere decir que la intersección en la solución sería un conjunto vacío bueno acá nos dan otra variante que es la recta con ecuaciones implícitas y la paramétrica del plano así que voy a armar junto con estas dos y las tres ecuaciones que saque de esta un sistema de ecuaciones voy a empezar con tengo que x y z es igual a todo esto alfa por 1 más beta por 0 más la segunda componente alfa por 0 se va más beta por 1 beta más y la tercera es alfa por 0 beta por menos 2 menos 2 beta más 1 lo voy a desarrollar un poquito x es igual a alfa y es igual a beta y z es igual a menos 2 beta más 1 ¿está bien? muy bien y ahora agrego esta ecuación x más y menos z igual a 1 y más z igual a menos 1 este es mi sistema de ecuaciones lo más fácil va a ser sustituir esto acá en esta dos y ver que obtiene fíjense esta ecuación x es alfa y es beta alfa más beta menos z o sea menos menos 2 beta más 1 es igual a 1 esta otra queda con i beta más menos 2 beta más 1 que es z igual a menos 2 ahora acá tengo beta más menos 2 beta o sea beta menos 2 beta menos beta más 1 igual a menos 2 quiere decir que menos beta es igual a menos 3 quiere decir que beta es igual a 3 si beta vale 3 ahora voy a poder calcular varios temas con esta ecuación con esta ecuación y el valor de beta esto me queda así alfa más 3 beta menos 1 igual a 1 o sea que alfa más 3 que por favor 3 menos 1 es igual a 1 tengo alfa igual a 3 por menos 3 menos 9 menos 1 menos 10 los vasos de un lado 11 alfa vale 11 muy bien o sea que x es alfa 11 y es beta menos 3 no 3 perdón no menos 3 beta es 3 cuidado con eso ¿verdad? y vos que acá 3 por 3 es 9 menos 1 es 8 paso para allá y me queda menos 7 ahí me lo voy a ver menos 7 muy bien y es igual a 20 y es igual a 3 z vale menos 2 por 3 menos 6 es más 1 menos 5 la solución es el conjunto formado por este punto menos 7 es 3 es menos 1 menos 7 es menos 7 esa es la intersección entre esta recta y el cambio vamos a verificarlo a ver que ese punto cumpla con estas ecuaciones y con esto menos 7 más 3 son menos 4 menos 4 menos menos 5 o sea más 5 es 1 esta se cumple después 3 menos 5 es igual a menos 2 esta se cumple y ahora con esos valores de 20 de alto o sea si yo pongo acá menos 7 y acá 3 esto todo está iba a decir combinación y a toda esta expresión debe darme aquel punto vamos a usar las partes menos 7 por 1 es menos 7 más 0 más 0 menos 7 primera componente segunda menos 7 por 0 se va 3 por 1 es 3 más 0 es 3 menos 7 por 0 no cuenta 3 por menos 2 menos 6 menos 6 más 1 menos 5 ahí acabamos de verificar que este punto cumple con estas dos ecuaciones y con esta ecuación del plano para el tercer plano y a la recta esto es un sistema compatible determinado hay una única solución ¿si? podríamos buscar el vector director de la recta el normal del plano y ver que no son coincidentes etc no lo pide el ejercicio ¿si? muy bien hasta la próxima recién cuando resolvimos este yo me olvidé de hacer un análisis que dije que lo iba a hacer y es analizar la posición relativa entre estas dos rectas y verificarla más que analizarla porque yo llegué a la conclusión de vamos a dibujarlo así que la recta L estaba contenida en el plano Pi ¿si? L está contenida en Pi para acá ¿si? L intersección Pi coincide con la recta L lo que yo quería verificar lo voy a hacer ahora rápidamente antes de seguir con este que es muy parecido es lo siguiente si L está contenida en el plano si L está inclu perdón si L está incluida en el plano Pi esto implica que L es paralela al plano Pi lo cual implica que el rector director de la recta debe ser perpendicular al normal del plano D debe ser perpendicular al normal o sea que si yo busco el director 0,1 1 menos 1 y hago producto escalar por el normal de este que es 0,1,1 me da 0 está bien no solo no alcanza con eso hasta ahí verifico que la recta y el plano son paralelos ahora debería buscar o verificar si este punto pertenece si esto pertenece al plano Pi cumple esta terna o estos tres valores con esta ecuación si 1 en Y más 1 en Z es igual a 2 entonces eso está bien ahora miremos esta da la casualidad que es la misma ecuación la misma recta el plano es parecido pero dice X más Z es igual a 2 o sea que el plano es paralelo al anterior porque tiene el mismo vector normal y pasa por un punto yo me lo imagino más abajo pero pasa por un punto que es el este plano por ejemplo pasa por el X0 Y0 Z0 pertenece a Pi este no pertenece a este plano o sea no son el mismo plano y es obvio porque la ecuación no es la misma acá tengo un 2 y acá tengo un 0 así que este sería este plano Pi la recta L es paralela al plano Pi y no va a haber intersección en la intersección Pi es igual al conjunto vacío bueno vamos a verlo vamos a hacerlo con ecuaciones que de eso se trata voy a plantear primero esta ecuación de esta manera X igual a 0 por alfa más 0 y la segunda componente es 1 por alfa o sea alfa más 1 y Z es menos alfa más 1 y esta otra Y más Z igual a 0 ahora sustituyo todo esto acá y me queda Y es alfa más 1 más Z más Z más menos alfa más 1 igual a C cancelo esto con esto y me queda 2 igual a C entonces yo podría decir que no existe alfa X y Z no hay ninguno de esos valores que haga que 2 sea igual a 0 por lo tanto la intersección es el conjunto vacío no hay un valor de alfa ni de X ni de Y obviamente que haga que se cumpla eso entonces L es paralela al plano Pi y L no está contenida en el plano Pi ¿si? eso quiere decir que la intersección es en la solución sería un conjunto vacío bueno acá nos dan otra variante que es la recta con ecuaciones implícitas y la paramétrica del plano así que voy a armar junto con estas dos y las tres ecuaciones que saque de esta un sistema de ecuaciones voy a empezar con tengo que X y Z es igual a todo esto alfa por 1 más beta por 0 más la segunda componente alfa por 0 se va más beta por 1 beta más y la tercera es alfa por 0 beta por menos 2 menos 2 beta más 1 lo voy a desarrollar un poquito X es igual a alfa Y es igual a beta y Z es igual a menos 2 beta más 1 ¿está bien? muy bien y ahora agrego estas ecuaciones X más Y menos Z igual a 1 Y más Z igual a menos 2 este es mi sistema de ecuaciones lo más fácil lo más fácil va a ser sustituir esto acá en esta 2 y ver que obtienes fíjense esta ecuación X es alfa Y es beta alfa más beta menos Z o sea menos menos 2 beta más 1 más 1 es igual a 1 esta otra queda como Y beta más menos 2 beta más 1 que es Z igual a menos 2 ahora acá tengo beta más menos 2 beta o sea beta menos 2 beta menos beta más 1 igual a menos 2 quiere decir que menos beta es igual a menos 3 quiere decir que beta es igual a 3 si beta vale 3 ahora voy a poder calcular varios con esta ecuación y el valor de beta esto me queda así alfa más 3 beta menos 1 igual a 1 o sea que alfa más 3 que por menos 3 menos 1 es igual a 1 tengo alfa igual a 3 por menos 3 menos 9 menos 1 menos 10 los pasos de un lado 11 alfa vale 11 muy bien o sea que X es alfa 11 y es beta menos 3 no 3 perdón no menos 3 beta es 3 cuidado con eso ¿verdad? y vos que acá 3 por 3 es 9 menos 1 es 8 paso para allá y me queda menos 7 ahí me voy a poner menos 7 muy bien Y es igual a 20 Y es igual a 3 Z vale menos 2 por 3 menos 6 más 1 menos 5 la solución es el conjunto formado por este punto menos 7 3 menos 1 menos 7 es igual a 2 es igual a 2 esa es la intersección entre esta recta y el campo vamos a verificarlo a ver que ese punto cumple con estas ecuaciones y con menos 7 más 3 son menos 4 menos 4 menos menos 5 o sea más 5 es 1 esta se cumple después 3 menos 5 es igual a 2 esta se cumple y ahora con esos valores de 20 de altos yo pongo acá menos 7 y acá 3 esto todo está iba a decir combinaciones y a toda esta expresión debe darme aquel punto vamos a usar las faldas a ver menos 7 por 1 es menos 7 más 0 más 0 menos 7 primera componente segunda menos 7 por 0 se va 3 por 1 es 3 más 0 es 3 menos 7 por 0 no cuenta 3 por menos 2 es menos 6 es menos 6 es más 1 es menos 5 ahí acabamos de verificar que este punto cumple con estas dos ecuaciones y con esta ecuación del plano para utilizar plano y a la recta esto es un sistema compatible determinado hay una única solución ¿si? podríamos buscar de el vector director de la recta el normal del plano y ver que no son coincidentes etc no lo pide menos eso ¿si? muy bien hasta la próxima bueno acá nos dan otra variante que es la recta con ecuaciones implícitas y la paramétrica del plano así que voy a armar junto con estas dos y las tres ecuaciones que saqué de esta un sistema de ecuaciones voy a empezar con este tengo que x y z es igual a por 2 alfa por 1 más beta por 0 más 7 alfa la segunda componente alfa por 0 se va más beta por 1 beta más 7 y la tercera es alfa por 0 beta por menos 2 menos 2 beta más 1 lo voy a desarrollar un poquito x es igual a alfa y es igual a beta y z es igual a menos 2 beta más 1 ¿está bien? muy bien y ahora agrego esta ecuación x más y menos z igual a 1 x más z igual a menos 1 este es mi sistema de ecuaciones lo más fácil va a ser sustituir esto acá en esta 2 y ver que obtenemos fíjense esta ecuación x es alfa y es beta alfa más beta menos z o sea menos menos 2 beta más 1 es igual a 1 esta otra queda como i beta más menos 2 beta más 1 que es z igual a menos 2 ahora acá tengo beta más menos 2 beta o sea beta menos 2 beta menos beta más 1 igual a menos 2 quiere decir que menos beta es igual a menos 3 menos 3 quiere decir que beta es igual a si beta vale 3 ahora voy a poder calcular varios tipos ahora tengo con esta ecuación y el valor de beta esto me queda así alfa más 3 beta menos 1 igual a 1 o sea que alfa más 3 que forma 3 menos 1 es igual a 1 tengo alfa igual a 3 por menos 3 menos 9 menos 1 menos 10 los vasos de un lado 11 alfa vale 11 muy bien o sea que x es alfa 11 y es beta menos 3 no 3 no 3 perdón no menos beta es 3 voy a dar con eso a ver y vos que acá 3 por 3 9 menos 1 8 paso para allá y me queda menos 7 ahí me da ¿verdad? menos 7 muy bien y es igual a beta y es igual a 3 y z vale menos 2 por 3 menos 6 más 1 menos 5 la solución es el conjunto formado por este punto menos 7 3 menos 5 menos 7 3 menos 5 esa es la intersección entre esta recta y la y la y la vamos a verificarlo a ver que ese punto cumple con estas situaciones y con esta menos 7 más 3 son menos 4 menos 4 menos menos 5 o sea más 5 es 1 esta se cumple después 3 menos 5 es igual a menos 2 esta se cumple y ahora con esos valores de 20 de alfa o sea si yo puedo cortar menos 7 y acá 3 esto todo está iba a decir combinaciones y a toda esta expresión debe darme aquel punto vamos a usar las partes a ver menos 7 por 1 es menos 7 más 0 más 0 menos 7 primera componente segunda menos 7 por 0 se va 3 por 1 es 3 más 0 es 3 menos 7 por 0 no cuenta 3 por menos 2 es menos 6 es menos 6 es más 1 es menos 5 ahí acabamos de verificar que este punto cumple con estas dos ecuaciones y con esta ecuación del plano para utilizar plano y a la recta esto es un sistema compatible determinado hay una única solución ¿si? podríamos buscar el vector director de la recta el normal del plano y ver que no son coincidentes o chupo no lo pide gracias ¿si? muy bien hasta la próxima